Hola amigos, bienvenidos al Cracameros Nuevo. Mientras veis los colegios de Torrecilla, Ortigosa y Villoslada y sus maravillosos alumnos, o sea nosotros, os vamos a explicar la intención de este vídeo. Trabajar el objetivo de desarrollo sostenible número 4 que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para toda la vida. Menudo rollo, ¿no es más fácil decir que os queremos enseñar lo bien que se aprende en las escuelas rurales y los beneficios que tienen para nosotros los niños? Pues como vais viendo en las fotografías y vídeos, en los Crac tenemos una dedicación de calidad. Al estar pocos alumnos por aula, recibimos una enseñanza personalizada, tanto que no nos quitamos al maestro de encima ni para ir al baño. Aquí somos todos iguales y además muy buenos amigos. Los mayores ayudamos a los pequeños e intentamos que nuestro cole se parezca mucho a una familia. Estudiamos lengua, mates, inglés y ciencias, pero siempre estamos dispuestos a aprender de otra forma. Nos gusta mucho la informática y los nuevos paneles interactivos. La música nos encanta y hasta nos atrevemos con pequeñas composiciones. Con el entorno que tenemos, la educación física es imprescindible. Qué bien nos lo pasamos con las bicis, los patines y todo lo que nos ayuda a estar en forma. Pero lo mejor sin duda es el recreo. Sacamos todos los materiales y aprovechamos el tiempo a tope para disfrutar con nuestros amigos. Durante el curso no falta el cachondeo. Empezamos por los disfraces terroríficos de Halloween. Continuamos con los divertidos festivales de Navidad. Salimos por los pueblos disfrazados en carnaval a pedir chuches. Y terminamos los cursos con una animada fiesta en la que no faltan las actuaciones de alumnos, padres y profesores. En nuestro colegio hacemos muchos proyectos. Y este año nos han traído unas tablets muy chulas. También nos gusta ir a la biblioteca para viajar a mundos maravillosos. Realizamos tres concursos. Uno de postales, otro literario y otro fotográfico. También escribimos una bonita revista. Comemos fruta en todos los reclos para sentirnos muy fuertes. Y nos gusta mucho esta excursión. ¡Viva las excursiones! Nos gusta aprovechar en primer lugar nuestras preciosas localidades y sus privilegiados entornos para aprender. A lo largo de nuestro paso por el colegio hemos conocido muchas partes de La Rioja. También Pamplona. Barcelona. Soria. San Sebastián. Burgos. Madrid. Zaragoza. Barcelona. Valencia. Estoy agotada. Nos encanta viajar y conocer entornos diferentes. Pero también nos encanta volver a nuestros pueblos donde encontramos todo lo necesario para vivir y aprender felices, en un clima de paz y armonía. ¡Feliz viaje, amigos! ¡Viva el Cracameros Nuevo! ¡Hasta siempre! PRDa. ¡Viva el Cracameros Nuevo! ¡Viva el Cracameros Nuevo! ¡Viva el Cracameros Nuevo! Gracias por ver el video